La Cámara de la Cámara La Cámara No me digas que no beba Dejadme que viva vino Que no me digas que no beba Que puede ser que algún día Quiera beber Él hoy no pueda Porque me falta alegría Una niña se ha perdido Camino de Santa Eulalia Y una niña se perdió Várgame la Candelaria Y si me la encontrara allí Y una salve le rezaba No me digas que no beba If I be a Para mí You две